Pero los problemas llueven. ¿Qué me dijo? ¿Quién me oyó? ¿Está soltando? ¿Prendí por tus hermosas? ¿Está bien? ¿Qué es lo que es el capo? Me dieron a robar los... ...y huecos en el que se asomó en la cara. Yo voy a llevar por delante el marco del marco. El capo... ...de...